Tragico, adiós y cancelación de Sandra Barneda en Telecinco augura el peor final para Mediaset tras la cancelación de Salva. Me atento a la última hora que os vengo a contar porque más de uno creo que se le va a tragantar la merienda y a más de una también. Bueno, ya sabéis que Sandra Barneda se estrenaba el pasado lunes con un programa que supuestamente era un programa blanco, respetuoso, efectivamente lo es. Un programa alejado de todo lo que estamos viendo de Sálvame. Sin embargo, es un programa que no ha enganchado absolutamente nada a la audiencia hasta el punto en el que sigue bajando, está hundido en el unidígito y no se prevé que vaya a subir. ¿Qué es lo que ha sucedido de cara a las últimas horas? Bien, pues al parecer los directivos de Telecinco están preocupadísimos ante el debacle total y la caída libre que estamos viendo. Donde Sandra Barneda, que como ya sabéis es la presentadora, la que está dando la cara junto con César Muñoz de este programa, está completamente desangrándose. Pero es que no es lo único. Mía es la venganza. Desde luego que la venganza se ha servido en plato frío para Mediaset porque esta serie que prometía ser el exitazo del verano apenas congrega a 700.000 personas, 700.000 audiencias, un 7% de cuota de audiencia. O sea, es terrible. Pero es que hay más. Se queda muy por debajo de la promesa, se queda muy por debajo de amares para siempre que marcan unos datos de un 11, un 11,3%. Y atentos porque las audiencias de ayer se desangran tanto que han filtrado que el final de Así es la vida está más cerca que nunca, que muy probablemente no llegue ni siquiera a septiembre. Estamos hablando de que no va a durar en antena ni dos meses. Bueno, el asunto pinta mal no, pinta peor. Porque la verdad, era un programa con el que Telecinco estaba probando nuevos aires, pero Telecinco lo primero que está estancado en una prensa del corazón que es basura, una telebasura que realmente llevaba aumentando las cuotas de audiencia de las tardes durante muchos años y era un público pues muy estigmatizado, que se había forjado a raíz de la telebasura. A día de hoy, este público realmente están alucinando ante todo lo que está sucediendo, ya que no contemplan ver todo lo que están viendo. Ejemplo, el programa de Ahora son soles sigue liderando la tarde con un 13,4-13,5% de cuota, más o menos haciendo los números que venía haciendo las pasadas semanas. No ha alterado absolutamente nada el estreno de Sandra Barneda y lo peor no es esto para Telecinco. Lo peor es que ni siquiera el juego este de 25 palabras de Cristian Gálvez sigue subiendo, sino que sigue bajando. O sea, la tarde en Telecinco de media de audiencia genera un 10 cuando antes estaba en torno al 13. O sea que, ojito, porque hemos criticado mucho a Sálvame con toda la razón del mundo, pero esto es insoportable. A nivel de audiencia os podéis imaginar los anunciantes si van a querer formar parte de este circo de Telecinco, ya que en ningún momento se está viendo un repunte. A lo que habría que sumarle que la credibilidad actualmente de la cadena de Fuencarral se encuentra también en el sótano, en el subsuelo. Ya sabéis que esta edición de Supervivientes ha sido la menos vista de la historia, que todos los fichajes que están poniendo son desde luego para echarse a llorar. Los colaboradores de Así es la vida es una tragedia absoluta. Y lo peor no es esto, lo peor es que ya se han generado y se han creado tantos enemigos en torno a esto que está haciendo Telecinco como Alba Carrillo, que también se están reventando todos los realities de, por ejemplo, Vaya Vacaciones, que se va a estrenar en apenas dos días y que, como ya sabéis, va a ganar Jorge Pérez y Cristina Porta. No sé qué os parece, no sé si a nivel denunciable esto es denunciable o no, filtrar informaciones de un reality que se ha celebrado y que debería de haber un hermetismo absoluto, pero yo voy a ser franca, esto no va a durar mucho. Esto o bien levantan el veto a las 14 personas, piden perdón y más o menos siguen siendo la misma telebasura que nos tenían acostumbrados pidiendo disculpas de antemano o todo va a ir a peor y a peor. Bueno, el asunto ya os digo que no da para más, esto es vomitivo, la cadena no hay por dónde cogerla, nadie la puede ver porque, claro, es evidente que hay un disgusto masivo, la estafa de reality, ver cómo siempre están los mismos enchufismos, tragarnos a su sopor las tardes no nos gusta, los nuevos colaboradores pues no tienen la chispa que deberían de tener, bueno, luego están los enfadados porque Sálvame se ha acabado, luego están los que hacen boicot a Telecinco, aquí se junta ya el ciento y la madre de grupos que están haciendo boicot a la cadena que es insostenible, entonces la cadena se hunde en la mismísima miseria, mientras que la verdad están pagando justo por pecadores porque los que están ahora trabajando ahí no tienen por qué pagar los platos rotos de otros que durante años se han estado llenando el bolsillo a mansalva, ejemplo, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y toda esta gente, pero bueno, hasta la fecha ya os digo que el asunto pinta regular para la cadena, que esto va a acabar la mayoría de temas en vía judicial, como ya sabéis, tiene muchos frentes abiertos y de hecho Alba Carrillo ayer filtraba que está personada en la Operación Luna porque se han metido en fichas policiales y en temas relacionados con su hijo menor, o sea que ya no estamos hablando de ninguna tontería, esto no son bromas de niños, ya estamos hablando de cosas serias y muy graves que veremos a ver en qué quedan, pero Sandra Barneda parece ser que va a ser cancelada muy pronto antes de que acabe el verano y no me extraña porque la verdad les sale más a cuenta poner una película que lleven comprándola mucho tiempo y que no tengan que hacer ningún desembolso económico a pagar una millonada a una presentadora y a un presentador más, bueno, un grupo de colaboradores para generar no solamente una mínima de audiencia sino que además están en el unidígito. Cuanto menos todo esto es insostenible, así que juzguen ustedes mismos, como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.